Muchas gracias y aquí estamos con los socios del rock para regalarles esta canción. Esperamos verlos pronto. Y por el piano la mañana aquella que dejamos de cantar, llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendada y fue un fuerte vendada. Algo de vos llegaste a mí, cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que te hay en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango remoleando la cabeza como un lobo de aquí para allá, de aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás, lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar jamás. Algo de vos llegaste a mí, cuando era pido tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas yo en un mismo lugar. Y bajo la misma pie y bajo la misma pie y en la misma ceremonia, yo te pido un favor que no me enrejes caer en las tumbas de la gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 Algo de vos llega hasta mí Cuando era pido tuve un jardín Pero me escapé hacia otra ciudad Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar Y bajo la misma pie en la misma ceremonia Yo te pido por favor que no me dejes caer en las tumbas de la gloria Gloria, gloria, gloria 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 Gloria